Esta es nuestra tierra, nuestra casa. Acá nacimos. Todos somos diferentes, pero somos iguales, y eso nadie lo puede cambiar. A algunos de nosotros, por alguna razón, nos tocó cambiar nuestro territorio, nuestra escuela, nuestros amigos. Nos tocó cambiar nuestra forma de jugar. Y sentimos miedo. Y estábamos tristes. Mis amigas quedaban embarazadas a tempranadas. Mis amigos ingresaban a las pandillas. Había muchos que nos querían hacer daño. Y parecía que ya no podíamos ser lo que queríamos ser. Niños, niñas, jóvenes con ganas de soñar. Y ahí fue cuando conocimos unos amigos, que nos entendieron y entre todos propusimos una solución. Una salida, un cambio, y encontraron con quién hacerlo. Los adultos siempre queriendo cambiar las cosas. Y descubrimos que el arte sería nuestra herramienta. Porque desde la música, desde la danza, desde el teatro, encontrábamos un lugar para expresarnos, para empoderarnos, para conectarnos con nuestro territorio, para descubrir esa libertad que nos estaban escondiendo. Y nos dimos cuenta de que el imaginario de un liderazgo negativo que antes se respiraba en nuestros barrios, ahora podíamos transformarlo. Convirtiéndonos nosotros mismos en agentes de cambio que inspiraban a nuestros niños. Y entonces todos hicimos parte del juego. Ella, él, y ellas también. Y todos fuimos incluidos. Y todos fuimos escuchados. La música me ha llevado a lugares que nunca imaginé. Gracias a los talleres he mejorado técnicamente. Pero también aprendo cada día a ser una mejor persona. Con las presentaciones, con los conciertos, con las salidas, siempre tengo una ilusión y algo que me genera adrenalina. Me gusta que somos ejemplo para los niños y que los podemos ayudar a ser cada día mejores. La música me ha permitido conocer todo lo que yo no sabía que existía. Con la música hemos podido expresar lo que pasa en nuestro territorio, pero sobre todo a contar las cosas buenas que están pasando. Hoy tenemos un grupo, tenemos un estudio, tenemos amigos, pero lo mejor de todo es que esto apenas comienza. Esto, la música, la batería, me ha hecho sentirme viva, me ha hecho sentir lo importante que son las personas para mí, lo importante que es mi ciudad, la mujer en Colombia. Ver lo fantástico que es estar en grupo, estar con personas que uno quiere. Siempre que estoy en los talleres, tocando con mi grupo, me ha hecho sentirme segura, me ha hecho sentir que estoy en un lugar donde puedo aprender y ser libre, ser yo misma. Lo importante que es luchar por nuestros sueños, es lo importante de llegar a ser una estrella de rock como nos han pintado siempre, llegar a cumplir eso que siempre he soñado. Y así se fueron el miedo y la tristeza. Y así aprendimos a proteger nuestros derechos. A ser iguales. A ser diferentes. A ser niños. A tener poderes para soñar. Porque este no es el país en el que nos tocó vivir. Este es el país que hemos decidido cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!